Hola amigos, soy SacromNairy a.k.a. Super Razor, estamos aquí de vuelta para... ...Colt of the Lamb. Nos falta un montón de cosas para hacer. Pero vamos a ver que nos encontramos. Ok, vamos allá entonces. ¿Cómo les ha ido hoy? A ver, déjame llegar aquí. Porque a mí me ha ido bastante bien. ¿Por qué siguen dejando tanta caca? Ah, sí, se me olvidó que tenía este. Le ayudo a Ali. El color. No hay ningún otro nombre. Random. Y... Y... Ah... Variante. El color. El color. A ver que se diferente. Muy bonito. O tú te vas a quedar haciendo de esto. Mientras yo sigo hidrogrindando. Mientras yo sigo hidrogrindando. Mientras yo sigo hidrogrindando. Vamos a buscar esos... Antes de hacer eso. Vamos a ir para acá. Para buscar esos hongos. Para buscar esos hongos. Y avanzar un poco. También. Lo peor de esto aquí. Lo peor de esto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! Gracias. ¡Uh! ¡Ah! Es que a la altura de esa venga, tío. ¡Uf! ¡A ver! Yo tengo menos. ¡Ah! ¡Ah! ¡Una estatuilla mía! ¡Qué bello! ¡Ah! 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 ¡Hej! ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Ey! ¡Ah! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Uff! ¡Ahh! ¡Ahhh! 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 La mina de... ...de... ...de... ...la refinería ¡Ahhh! 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 El color... ...y la variante... ¡Rosco... ...at presenta... A ver, solo ponemos una cama más ¡Cata! ¡Cata! ¡Adortrina! ¡Jumermel! El nombre más extraño Pero está bien ¡Ahhh! No, 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 no No, 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 no No, 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 no Voy a agarrar uno de estos Y ir a dárselo a socio Ya creo que tengo bastante Vamos a alimentar a estos Alimentar a uno ¡Sí! ¡Ya ganamos acá! ¡Váyanme! ¡Ah! Estaba conseguido ¡Ah! ¡Come! ¡Vámonos! ¡Vamos, vale! ¡Dame hacer un sermón! Eso Vamos a tener armas vampíricas Vamos a tener armas vampíricas Vamos a tener armas vampíricas ¿Qué es? ¿Qué es lo que yo estoy haciendo? ¡Ah! ¡Player! El Absolución Sí, Pokémon Nadie atacó ¿Qué puede tener? Me dará a todos ellos Mientras ellos hacen eso Voy a ir a ver a Soso Voy a darle Sus objetos Soso Sí, sí Excelente Excelente, pero no es suficiente Trae la Soso Vas y Soso demostrará como hipnotizar a tus calles Soso supone que tú quieres algo De tus esfuerzos Claro, Soso Quedará lo que eres Ok 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 20 Ahora quiere Ok Voy a agregar A ver Mejorar otra El regalo El regalo que yo quiero ¿Qué es esto? El regalo que yo quiero No 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 Ah No No Oh ¡Ahhh! ¡Sí, ya te voy a hacer! ¡Shalom campana! ¡Shalom campana! ¡Aguro! ¡Ah! ¡Oh! ¡Sí! ¡Tácalo, vayan! ¡Ahhh! ¡Ok! ¡Ok! ¡A ver! ¿Qué puedo conseguir? Por favor ¡Arián! Solo cambia tu nombre ¡Oh! No hará eso, pero está bien ¡No! ¡Curado bien! ¡Curado bien! ¡Ero tú! ¡Colores a ser diferente! ¡Va a tener esta variante! ¡¡Ahhh! ¡Suscríbete al canal! 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 Voy a dejar esto por aquí Espero verlos a todos Voy a dejar esto por aquí Y espero verlos a todos en el siguiente episodio Bye 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 bye